Al verde y al marudo No se vaya sin comprar Mire mi señora, que plata no tan bueno Manando todo el día, no lo consigue igual Compreme a mí el mercado y lleve el costal lleno Y yo le garantizo que no le va un temal Arrime esa señora y abra la cartera Que yo le voy a venderte lo mejor Ábrala pronto y verá como se entera Que mi mercado no tiene contendor Le vendo la panela, le vendo el chocolate Le vendo el revuelto y con los huevitos y el jamón Naranjas y bananos, papayas y aguacates Y si quiere le vendo también el salchichón Comprémelo a mí todo, señora se lo pido Y yo le garantizo que no le va un temal Comprándomelo a mí le economiza a su marido Y llena la cartera, usted le va a quedar Arrime esa señora y abra la cartera Que yo le voy a venderte lo mejor Ábrala pronto y verá como se entera Que mi mercado no tiene contendor Arrime esa señora y abra la cartera Que yo le voy a venderte lo mejor Ábrala pronto y verá como se entera Que mi mercado no tiene contendor Arrime esa señora y abra la cartera Que yo le voy a venderte lo mejor Ábrala pronto y verá como se entera Que mi mercado no tiene contendor ¡Gracias!